El primero de los espectáculos, titulado En busca del gran tesoro, se llevará a cabo en la Alameda Alfonso XI el viernes 14 de septiembre a partir de las 7 de la tarde y a cargo de la compañía Bagalume Teatro. El segundo de los actos previstos es el sábado 15 con la puesta en escena de Punchinélis, de la compañía Siesta Teatro. Será a partir de las 6 de la tarde también en la Alameda Alfonso XI. Punchinélis Siesta Teatro es una representación de títeres de guante de tradición popular basados en Punch, Puisinela y Vitez Lazlo, un espectáculo que continúa la tradición de los guiñoles de cachiporra. Este pequeño héroe por siglos ha luchado con su cachiporra contra la fiera, el policía, el demonio y la muerte, provocando la risa y la participación del público. Siesta Teatro fue fundada en Londres en 1987 por Luis Zetaboy para la investigación en el teatro visual con objetos y títeres. Los espectáculos entre 1988 y 1991 se crearon en el Oval House Theatre de Londres de 1991 a 2000 en el NPT en Inglaterra. En 2002 la compañía abrió un taller en Granada donde se establece en el 2008. El domingo 16 en el Teatro Juan Luis Galiardo la compañía A la Sombrita traerá el espectáculo El Tesoro de la Barracuda a las 6 y media de la tarde. La programación de San Rotín se trasladará a las barriadas el 17, concretamente al Colegio San Bernardo de la Estación de San Roque, donde la gotera de la azotea a partir de las 11 de la mañana pondrá en escena su espectáculo A Cuentagotas. Ese mismo día en función de tarde se llevará a cabo también en la Biblioteca de San Roque a partir de las 6 y media y al día siguiente, el 18 de septiembre, en el Colegio Barbésula de San Enrique a partir de las 11 de la mañana y en función de tarde en la Biblioteca de Guadiaro a partir de las 6 y media de la tarde.